Todo me dice que tu amor se está acabando Hasta mis labios han sentido tu frialdad Aunque no quiera no hay manera de evitarlo Es el adiós el que muy pronto llegará No me digas la verdad, no la quiero escuchar La conozco por completo, mas no quiero aceptar Que ya te vas y voy a despertar mañana Sintiendo el frío de mi triste soledad Que ya te vas y dejarás entre la nada Todo el cariño que te he dado sin cesar Una mentira, necesito de tu voz Dime que no te miras, pero pronto vendrás Dilo por favor No me digas la verdad, la quiero escuchar La conozco por completo, mas no quiero aceptar Que ya te vas y voy a despertar mañana Sintiendo el frío de mi triste soledad Que ya te vas y dejarás entre la nada Todo el cariño que te he dado sin cesar Una mentira, necesito de tu voz Dime que no partirás, pero pronto vendrás Dilo por favor Dilo por favor